Del 17 al 27 de junio, Alcohólicos Anónimos llevará a cabo la 17ª Semana Nacional de la Persona Alcohólica Privada de su Libertad. Esta semana se realizará a lo largo del país con la participación de los más de 121.000 miembros que se distribuyen en las 83 áreas que existen en el territorio nacional. La semana se llevará a cabo en centros federales de readaptación social, centros de reinserción y centros penitenciarios municipales de todo el país. Esta jornada, que se desarrolla desde el año 2002, tiene como objetivo el sensibilizar y concientizar a la población interna penitenciaria, a sus familiares y a quienes obtengan la liberación o preliberación. Los integrantes del Grupo AA en San Luis Potosí señalaron que desde sus inicios, esta semana ha mostrado un importante crecimiento y un beneficio directo tanto para las instituciones penitenciarias como a las familias de los internos que tienen problemas de alcoholismo, sin dejar de lado a los propios internos quienes al cumplir su condena continúan con su acercamiento a los grupos de Alcohólicos Anónimos. Hay personas que una vez que terminan su condena, que terminan su tiempo que les dieron en prisión, salen, se readaptan a los núcleos sociales y continúan dentro de nuestra agrupación y es con gusto ver que hay un número considerable a favor positivo que se manifiesta de esa manera, que ya una vez que salen continúan asistiendo a los grupos de Alcohólicos Anónimos. Además, buscarán el acercamiento con el Centro Tutelar para Menores de la entidad, ya que desafortunadamente desde edades tempranas se inicia con el consumo y la adicción del alcohol, así como la adicción a las drogas, lo que hoy en día es un grave problema para la juventud y la niñez de todo el país. Nuestra preocupación ahorita es que a muy temprana edad están tomando la droga, creo yo que ya dentro de los jóvenes, los adolescentes se puede decir, ellos están comenzando ya no con el alcoholismo, sino con la drogadicción, ya de edad de nueve o diez años siendo unos niños en la adicción. Con información de Arrubal Vélez e imágenes de Adrián León, CN13 Noticias.